La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a través del Museo Botánico y el Jardín Botánico están realizando la donación de plantas nativas, esto con la finalidad de llevar a cabo una mega reforestación urbana. Con la finalidad de llevar a cabo una magna reforestación en toda la geografía estatal, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural está llevando a cabo la donación de plantas nativas a través del Jardín Botánico en Tuxtla. La intención es que quien así lo desee pueda adoptar uno o más arbolitos y sembrarlos en algún espacio. Tenemos una noción permanente de plantas aquí en el Jardín Botánico, el ingeniero Manuel es el que se encarga de esta área de los viveros que tenemos acá. Tenemos varios arbolitos que son, como tú decías bien, son árboles nativos que están más para el paisaje urbano. Pueden ser utilizados tanto para reforestar un espacio pequeño o para tener en maceteras para tener en jardines en las casas. Las donaciones se realizan con árboles como el cupapé, flor de mayo, sospo, papausa, chico zapote entre otros y es para población en general que puedan llevarse desde 5 a 10 árboles. Las personas pueden acudir directamente al Jardín Botánico para solicitarlos. Si se requieren cantidades más grandes para reforestar escuelas o algún otro espacio, pueden preguntar por los requisitos para que la donación se lleve a cabo. Si requieres un volumen más grande porque vas a reforestar un parque o una escuela o algo así, entonces ya necesitas hacer un documento ya dirigido a nuestro subsecretario, ya se te dan los datos para que puedas adquirir los arbolitos. Entonces aquí ya se les informó que cuando necesitan arbolitos pueden acercarse al Jardín Botánico y no solo árboles, también tenemos plantas que pueden ser de ornato como palmas, algunos anturios, algunos agaves que el ingeniero también se ha encargado de reproducir. Los estragos del cambio climático durante los últimos años nos afectan más por lo que como ciudadanía podemos aportar nuestra ayuda plantando árboles y teniendo plantas en nuestro hogar, no solo para embellecer sino para contribuir de forma positiva en el ambiente. En el Museo y Jardín Botánico también podrás recibir la asesoría para aprender sobre el cuidado de las plantas y está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!